El propósito como tal de nosotros es hacer una acción de incidencia frente a los niños, niñas y adolescentes de la Comuna 2. Nosotros miramos las problemáticas que surgen en nuestra comuna, tales como son el abuso contra los niños, la violencia intrafamiliar y como en general abarcando ya todos los peligros que hay tanto en la calle como dentro de sus casas. La idea es que la gente se concientice y tenga razón de todo lo que nosotros como jóvenes podemos hacer. en nuestra comuna. Entonces como consejo nos propusimos hacer este trabajo para que los niños se sintieran más seguros y poder ayudar a la comuna. Estamos en el barrio Sinaí y lo que estamos haciendo hoy es un plantón que tiene un objetivo, que los niños entiendan que ellos pueden ser líderes, que pueden cuidar su cuerpo, que deben estar alertas a todos los peligros y riesgos que tienen y pues para que ellos pasen un momento agradable. Mediante los juegos hay diferentes bases, tenemos una base de ponchado que es intencionado con unas preguntas para ver a los niños cómo se sienten en el barrio, qué les gusta hacer, a qué dedican su tiempo y todo, para dejarles una enseñanza de cómo pueden usar bien su tiempo libre. Más adelante hay otra base donde estamos jugando con agua y la enseñanza es el agua y unos obstáculos, ya que todos sabemos que la vida hay que superar muchos obstáculos para poderla sobrepasar y el agua es nuestra vida. Entonces, es una carrera y no es el que primero llegue, sino el que mejor cuide su vida. Amigos, lo más importante del juego no era quien ganara ni quien perdiera. Gano el equipo número dos, pero dependiendo de eso lo más importante es la vida de cada uno. Aquí tenemos otro juego que es uno de unos aros, que es una competencia, donde también estamos realizando otras preguntas de qué opinan del barrio donde habitan, qué les gusta, qué no les gusta y también sacar como una conclusión social en la que ellos están en estos momentos. Y más adelante está un lazo donde están saltando y de un lado al otro donde pues queremos dejar como una enseñanza de que no hay que perder el rumbo y de que tampoco muchas veces hay que seguirle los consejos a las otras personas, sino también como cuidarse uno mismo, porque pues la vida depende de uno mismo. Y pues ya lo hacemos de forma lúdica porque es una manera de atraer a los niños y dejarles pues una enseñanza mediante el juego. No me grito, no, no me grito yo, no me grito yo, no me grito yo. ¿A quién le gusta ir al colegio? A mí. A todos les gusta ir al colegio. Ustedes saben que es lo importante de uno ir al colegio. Que aprende. Que uno aprende. Aprende a qué? A convivir en compañeros y aprende a estudiar. Porque aprenden cosas. Y nosotros procuramos mejorar esto haciéndolo así, que es algo que llama la atención de los niños, que son las tomas lúdicas, pero no es el juego por el juego, sino que es un juego intencionado. Dejándoles una semillita a los niños de cómo cuidarse, de que hay redes protectoras en la ciudad y de cómo prevenir estos riesgos en los niños, niñas y adolescentes. Y entonces ellos pretenden desde el juego dejar un mensaje, enseñarle a los niños y a las niñas rusas de atención, formas de protegerse a sí mismos y a otros y a otras. La actividad de hoy que planeamos fue como causarle un cambio a los niños. Pues como vemos, pues si también aprovechamos que la mayoría de los niños no tenían clase. Entonces para venirles a hablar sobre las problemáticas como son, digamos, la violencia sexual, psicológica y mental que le pueden causar a los niños. A ver, ¿cuál es el sueño de ustedes cuando sean grandes? Fútbolista. Hacer. Constructor. Citarulio. Profesora. Abogada. Ellos y ellos son un grupo de chicos y chicas sumamente comprometidos con la comunidad. Muy líderes y lideresas comprometidos con su territorio que reconocen como las oportunidades de mejora que tiene el territorio y hacen lo posible por hacer incidencia. El proyecto más grande que hemos logrado alcanzar es inclusive el que ustedes pueden ver aquí a la salida del Sinaí. Que gestionamos el semáforo para que los niños pudieran cruzar tranquilamente al colegio. Que es este que podemos ver aquí afuera cuando salimos de aquí, del barrio. Y que también logramos mejorar mucho la cuestión de las basuras. Que inclusive ni siquiera sabían qué días pasaban las basuras ni nada. Entonces eso fue que logramos mejorar. También porque eso también como sabemos hay unas implicaciones que son las enfermedades y todo a largo plazo. Y como podemos ver la comunidad ha sido muy receptora con nosotros. Siempre nos respetan y procuran mucho apoyarnos y siempre están como ahí participando con nosotros. ¿Y un lodo en la calle se quiere tocar? Yo digo no. Yo digo no. Una lodo en la calle. Este proyecto me ha marcado mucho mi vida ya que he estado acá cuatro años. Y durante el recorrido que he hecho en el consejo he incidido mucho en la comuna ya que hemos participado mucho. Proponiendo cambios nuevos hacia los jóvenes. Ayudándolos y esa es la idea. De que nosotros como jóvenes también tenemos voz y voto y también podemos hablar y decir nuestras ideas. Y todo lo que pensamos para así ayudar a la comuna a intervenir en los procesos que hayan mal. Ya sea por las sustancias psicoactivas o por maltrato intrafamiliar. Yo pertenezco al colectivo hace dos años y desde que estoy en él siento que soy una persona más segura de mí misma. Aparte de que me gusta muchísimo ayudar a las personas y ayudarme a mí misma. Porque esto es un proceso que nos hace crecer a cada uno como persona. Yo siento que mi mayor satisfacción de estar en este colectivo es el yo haberme también logrado superar como persona. Y el poder que como jóvenes también demostremos que tenemos voz, palabra y voto. Yo considero que es sumamente importante que los chicos y las chicas de la ciudad se atrevan a ser parte de un colectivo. Es una oportunidad para reconocer sus potencialidades. Aquellas que muchas veces no saben que tienen, genera cohesión, la oportunidad de conocer otros chicos y chicas de la ciudad. La oportunidad de generar transformaciones en el territorio. La oportunidad de generar transformaciones en el territorio.